Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. y mucho más. En este primer programa del 2021 es un placer poder acompañarles. Yo soy Nairobi Vilar y a mi compañera Ginette Ten tiene el día libre. Iniciamos inmediatamente. El programa Quédate en Casa será extendido hasta el mes de abril. Así lo anunció el presidente Luis Sabinader, quien además informó que el gobierno duplicará los fondos de la tarjeta Solidaridad, Comeres Primero, a partir de mayo y se llamará Súperate, en beneficio de más de 800 mil hogares. Como nos cuenta Vladimir Núñez, el gobierno gestiona la contratación de otras dosis de vacuna para enfrentar el coronavirus. En su primera aparición del año, el primer mandatario garantizó que su gobierno no abandonará los sectores de escasos recursos en medio de la pandemia. Aún en un año duro para las finanzas del Estado Dominicano, seguiremos brindándoles un apoyo solidario a todos los hogares afectados por la pandemia. Y esto lo hemos logrado con una excelente disciplina presupuestaria. La extensión del programa hasta el primer cuatrimestre del año conllevará una inversión que supera los 17 mil millones de pesos. Siempre he dicho que de esta crisis vamos a salir todos juntos. Y aquí está una prueba más de ese compromiso. La tarjeta Solidaridad, a través del programa Comeres Primero, y que a partir de mayo se llamará Súperate, será duplicada y ahora sus beneficiados recibirán un monto de 1.650 pesos. El eje central del gobierno va a ser la creación de empleos de calidad para una vida digna. Y Súperate se convertirá en el programa central para facilitar la incorporación de la población en pobreza extrema al mercado de trabajo. Por otra parte, el gobierno gestiona la contratación de otras dosis de vacuna para contrarrestar el avance del COVID-19 en el país. La vicepresidenta que coordina el Gabinete de Salud ha estado en contacto con Pfizer, ha estado en contacto con Moderna, hemos estado en contacto también con la vacuna rusa. Yo le puedo decir que hoy la principal prioridad del gobierno es conseguir las vacunas lo antes posible. Un hombre de 82 años ha sido la primera persona en Reino Unido en ser vacunada con el fármaco contra el COVID-19, desarrollado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, después de su aprobación el pasado mes. Así lo informó el Departamento de Sanidad de Londres. Brian Pinker, que está en el grupo de riesgo al necesitar diálisis, fue vacunado esta mañana en el Hospital Universitario de Oxford, según añadió Sanidad. Durante el mes de octubre del pasado año, el gobierno dominicano firmó un acuerdo con la empresa biofarmacéutica británica para adquirir 10 millones de dosis de su vacuna, cuya inversión asciende a los 40 millones de dólares, de los cuales ya fueron pagados 8 millones aportados por el sector privado. Dos personas murieron por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.419 los fallecimientos a causa de la enfermedad, mientras que fueron reportados 2.043 nuevos contagios, la cifra más alta desde que inició la pandemia, registrándose la segunda de mayor cantidad del 26 de julio, donde fueron contabilizados 2.012 casos. El acumulado de contagios hasta la fecha es de 175.374, según informó el Ministerio de Salud Pública. En el boletín de este lunes, la institución además detalló que la positividad de las últimas cuatro semanas se mantiene de manera ascendente, situándose en un 17.64%. 39.143 pacientes padecen el virus, en tanto que 133.812 ya se han recuperado. El apresamiento de personas durante el primer fin de semana del año, con el toque de queda al mediodía, aumentó significativamente en comparación con el último sábado y domingo, en que esta medida se mantuvo hasta las 7 de la noche. Este sábado y domingo, más de 2.500 personas violaron la medida de restricción de movilidad, 700 más que cuando el toque de queda era a las 7 de la noche durante esos dos días. Lo que yo le pido a la población es que hagamos otro esfuerzo. Yo sé que ellos lo han hecho un gran esfuerzo, y yo sé que hay muchos sectores muy afectados, pero vamos a hacer un último esfuerzo, ya que hay una luz al final del túnel, que son las diferentes vacunas que están saliendo. El Gran Santo Domingo es la provincia con más apresamientos por relación del toque de queda, de acuerdo con el informe de la policía, seguido por las provincias del norte del país. Preocupados, se mostraron moradores de Asua luego de la aglomeración que se vienció en los distintos centros comerciales durante el feriado de Año Nuevo. Deploraron además que mientras realizaban sus compras para estas festividades, la ciudadanía no cumpliera con las medidas sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus. En Asua es vergonzoso decirlo, pero la gente se volvió loca, y es inminente que va a ocurrir un rebrote aquí. Además de eso, se pudo observar como la mayoría de ellos no llevaba mascarilla puesta. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu Casado, decenas de personas fueron apresadas por violar el horario de restricción de movilidad en el Año Nuevo. Bueno, y vamos a pasar inmediatamente al contenido del informe con Alicia Ortega esta noche, ya que durante esta pandemia vimos la mano solidaria y el sacrificio de diversos trabajadores que nunca detuvieron sus faenas, mientras que la población se quedaba en casa. Esta noche, una recopilación de sus testimonios y su dedicación a las nueve, por este canal, Color Visión Canal 9. Y aquí está la pregunta de Twitter de la noche, ¿cómo observó usted este feriado del Día de Reyes en cuanto al ambiente en la ciudad y la celebración de la tradición? Recuerde hacer su comentario con el hashtag Opin S.I.N. y más adelante estaremos dando la lectura. Aprovechar para, como siempre, desde Noticias S.I.N., recomendarles que utilicen siempre su mascarilla. Por su salud, para protegernos, no bajen la guardia. Ahora menos que nunca, siempre utilice su mascarilla. Tras la pausa, largas filas e irrespeto al distanciamiento en tiendas durante compra de juguetes. Además, cientos regresan a la capital tras feriado de Año Nuevo y mueren si a meses en San Juan, luego de luchar por 20 días por su vida. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.